Miren lo que es esto, producto obviamente de la tormenta que hubo, que desgarró, es como que sacó los carteles pegados y quedaron toda la basura ahí. Yo le pregunto, ¿esto es legal? ¿En principio permite hacer esto? ¿Pegar afiches en la vía pública? A ver, están los teléfonos, los datos de las personas que ponen los carteles, ¿por qué no van y le ponen una multa y listo, que no pongan más carteles? Hagan publicidad con internet de otra forma, o paguen una publicidad formal, pero no pongan fiches que después se despegan y ensucien toda la ciudad. Y para eso, ¿no? Si bien. Gracias, la moto para sufrir de algún lado. Bueno, que sea todo para vivir y seguimos recorriendo este día maravilloso. ¡Gracias!